Hola amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, estamos a veintiocho de septiembre, ya Merito se acaba el el mes, este mitad de semana, y bueno, en mitad de semana ya como que empieza la rumba, ¿No? Estoy compañera Verónica Núñez y una invitada, una artista. Así es, aquí estamos. Porque aparte de de todo, pues nuestro programa, nuestro canal, pues también tenemos programas. Variedad. Culturales para que toda nuestra nuestra televidentes puedan mantenerse informado y al tanto de todo lo que acontece también de manera cultural. Hola Reina Fierro. Hola. Buenos días. Buenos días, buenos días chicas y buenos días a todos los que nos están televisando, aquí está Reina Fierro. A ver, Reina, tienes veintidós años de carrera, empezaste siendo una niña prácticamente, ¿No? Pues tenía quince años cuando empecé con mi maestro de canto, Marcos Merodio, un beso para mi maestro hasta el puerto de Veracruz. Empecé con él y a los dos meses me escuchó un, el dueño de un grupo versátil, de estos que ambientan fiestas, y me dijo, oye, tú cantas muy bien, vente para acá, para el grupo, y yo pues primero pedí permiso, tenía quince años. Pues sí. Pedí permiso a los, a los papás y me dijeron, sí, vamos, nosotros te acompañamos, y así fue como empecé desde los quince añitos a cantar ya profesionalmente, porque ya en aquel entonces ya me pagaban por, por ir a cantar a los eventos. Exacto. Ganaba doscientos cincuenta pesitos. Ah, mira. Pues sí, pero. Muy buenos para mí. Claro, claro, y de esta manera inicia tu carrera. De esta manera cantante, ¿no? Y en qué momento descubres que podías componer canciones, porque normalmente el cantante replica canciones de otros cantantes, ¿no? Ah, sí. Pero en qué momento descubres que, pues, puedes tú componer tus propias canciones. Fíjate que fue bien chistoso, y bueno, y triste a la vez, como me enteré, ¿no? Que sabía yo componer. Este, yo no sabía cómo terminar a un novio. Imagínate, yo decía, ¿cómo lo termino? ¿Cómo lo termino? ¿De qué manera? Exactamente, ¿de qué manera? Que no le duela, que no me duela, que, que, que no haya pleito, ¿no? Entonces, me vinieron las letras así, tal cual, a mi memoria, y compuse, de hecho, nunca terminé esa canción, pero compuse dos estrofas, y que se las canté, y fue así para él como que la acabó, ¿no? Entonces, pero así fue como empecé. Ya de ahí tuvieron que pasar diez, once años para que yo volviera a componer este, canciones, pero así fue como empecé. Porque tu, tu papá tiene. Sí. Correcto. Así es, mi papá le encanta componer, ese sí, se escribe diez, veinte canciones al día, mi papá, beso a mi papá. Sí, se le da, yo creo que ya, ya también es que, algo que traigo, ¿no? Es genética. Abre, de tigre, pintín. Exacto. ¿Cómo se inspira más el, el, el autor, no? Así, cuando uno está feliz o decepcionado. Porque es buena pregunta, ¿no? Luego escuchamos cada, cada canción que nos llega, pero en qué momento la. Pues yo. ¿Cómo llega la inspiración? Las mías me llegaron de decepciones, ¿sabes? Ah, sí. Sí, yo creo que esas son las mejores. Las de dolor. Sí, las de dolor, porque de arreglía, pues, yo, yo soy una persona muy alegre, entonces, siempre me la paso riéndome y todo, este, soy muy amiguera, pero creo, creo que como que las decepciones son las que te pegan y dices, ay, esto tenemos que, que, que decirlo, que gritarlo, entonces, mi manera de decirlo es a base de, de las letras de mis canciones. Ay, mira. Y llegas, entonces, al concurso de, de la voz azteca. Ah, sí, es ahí, estamos en la voz. Y le compones una canción a Yuridia cuando la eliges, o sea, ¿cómo? Ya, ya tenías planificado el, el que ibas a ir con ella, o sea, la compusiste en el momento, ¿cómo fue? No, no, la verdad es que es una canción mía que yo ya compuse tres años atrás, pero yo, yo dije, tengo que, que tener una manera particular de escoger a mi coach, ¿no? Y una manera que se quede el sello de Reina de Fierro y que me recuerden de, de, de tal forma en que digan, ay, ¿se acuerdan que fue la que le compuso la canción a, a Yuridia? Que ella fue la que lo dijo, realmente ella fue la que dijo, ay, me compuse una canción. Yo no dije, te la compuse, ¿verdad? Pero, este, pero así fue, la canción dice, el coro. Ahora yo soy la que decide por dónde caminar, y ahora yo soy la que escogé al hombre que quiere amar, pero ahí yo le compuse y dije, y ahora yo soy la que escogé a mi coach, ¿no? Entonces dije, ay, Yuridia, con la que ganar. Sí, 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 Porque además, ella se sintió. Sí, sí, encantada. Ella se sintió encantado, que no me, no duré tanto tiempo, ¿verdad? Pero bueno. ¿Tu experiencia en el, en el proceso? No, muy buena, aprendes mucho, aunque no fue demasiado tiempo, porque nada más pasé hasta la etapa de los knockouts, este, te llevas muy buena experiencia, porque aparte es uno totalmente diferente, o sea, yo a lo mejor me, me veo muy segura de pisar el escenario y todo, y a la hora de la hora que pisas ese escenario, las piernas me temblaban. Sí, aparte, claro, desde que entras ahí, es una vibra así, súper fuerte, el, el, el que estés ahí cantándole a todos, y artistas ya reconocidos, es, no, es totalmente diferente, es totalmente diferente, pero que, que, que me encantó haberlo vivido. Bueno, y siendo veracruzana, ¿qué haces en Puerto Morelos? Ay, ¿qué hago en Puerto Morelos? La situación, la necesidad. Sí, fíjate que ya en Veracruz no había tanto trabajo, yo me vine cuando estaban pasando cosas muy feas en el puerto de Veracruz, entonces, este, ya tenía yo la necesidad de, yo nada más cantaba en eventos, como te digo, familiares, culturales, de gobierno, entonces ya no había eventos para ese entonces, teníamos que recorrer a cantar en bares, y a mí no me gusta, no sé, como que no, no es lo ambiente, exactamente, no es mi estilo, ¿no? Y tampoco es tu tipo de voz, porque tienes una voz mexosoprano, entonces está como, no está ad hoc, Sí, yo soy más sabiente cultural y todo, ¿no? Digo, lo he hecho, lo he hecho, pero no es algo que yo te diga, ay, quiero hacerlo toda la vida, ¿no? Entonces, por eso fue que, que me vine para acá, para la Riviera Maya, y gracias a Dios, este, duré, no sé si se puede decir el nombre del hotel, el Hotel Ibero Star, estuve seis años cantando como cantante principal en el Gran, este, hacíamos shows, boogie, ladies, este, big band, Beatles, rock, todos los días íbamos variando los shows, te digo, yo en mi vida había cantado en inglés, en mi vida, había, sí, he hablado en inglés jamás, pero pues la necesidad, pero ya soy madre soltera, señores, tengo un hijo, entonces la necesidad te te lleva en ese momento, claro, en ese momento me llevó a decir, pues tienes que hacerlo, tienes que hacerlo, y así es, entonces, como no hay límites, estás a punto también de grabar un disco, no, ya se grabó, ya lo grabaste, en plena pandemia lo grabamos, ahora yo, ¿no? Ahora yo, ahora yo grabamos en plena pandemia, así es, pues es que imagínate, estábamos todos encerrados, la mente, ya sabes, pensando cosas de, de qué va a pasar con nosotros, de que si nos vamos a morir, de que si vamos a seguir, de que si va a haber trabajo cuando salgamos de esto, entonces ahora yo, ya venía yo, ya tenía yo algunas letras escritas, pero no me había puesto como, como a decir, bueno, ok, vamos a hacerlo, ¿no? Como que tenía ese miedo, y dije, pues, ¿cuál miedo? Es el momento, ¿no? Es mi momento, entonces hay que hacerlo, me puse a escribir más letras, hablé con compañeros músicos, que también son algunos productores, de hecho, el disco se grabó con tres personas, tres productores diferentes, uno veracruzano, uno cubano, uno de Tabasco, entonces, sí, y de hecho el disco es versátil, o sea, tanto tengo cumbias, como baladas, como merengue, hay de todo. De hecho, ahorita nos vas a deleitar con una cumbia, ¿no? Que nos vas a demostrar, y para que nuestro público, pues, también te escuche, los que no te han escuchado, pues, también tengan el placer de disfrutar de tu voz, ¿no? Ah, sí, les vamos a regalar una cumbia. Vamos a escucharla. Claro que sí, para todos ustedes, encantadora, totalmente en vivo. Aquí está, con esto, ¿verdad? Y esto va, para todas las chicas encantadoras. Sencillamente encantadora, eres tu mujer y brutalmente arrolladora, tu forma de ser, todos están maravillados desde tu exquisites, con esa voz que los derrites, encantadora mujer. Así eres tú, mujer, es tu forma de ser, sobre tu desnudez, mírala, ella es encantadora. ¿Qué tal? Vamos, 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 chicas. Miércoles. Miércoles, miércoles, para que despierten. Cualquier lugar que tú visites, todos tienen que ver la magia que hay en tu sonrisa, encantadora mujer, todos están maravillados desde tu exquisites, con esa voz que los derrites, encantadora mujeres, así eres tú, mujer, así eres tú, mujer, es tu forma de ser, se ve tu desnudez, y ahí se baila, ahí se baila, ahí se baila. Eso. ¿Qué tal, chicas? No, bien, excelente. Ahora ya sabemos por qué te fuiste. Oye, por cierto, te vas a Jalisco, ¿no? Me voy a Jalisco, me voy a Ocotlán, Jalisco, así es, a cerrar las ferias el 3 de octubre por allá, así es que invitamos a todos los que nos sintonicen desde Jalisco, ahí vamos a estar cantando, cerrando las fiestas de octubre de Jalisco, de Ocotlán, Jalisco. ¡Wow! Pues, ¿qué más? O sea, ¿qué se te puede decir? Una carrera musical hermosa, larga, todavía con muchas cosas por hacer, y pues a seguirle echando ganas y seguir poniéndole todos los kilos para seguir avanzando, ¿no? Claro que sí, o sea, bueno, yo creo que vienen los más éxitos, ¿no? Tu primer hijo, ¿no? Mi primer hijo. Tu primer hijo disco. Así es, así es. Yo creo que de muchos, ¿no? Todavía estás muy chica, o sea, todavía tienes carrera para adelante. Algo más que le quieras platicar a nuestro público. Pues invitarlos, invitarlos a que me sigan en todas mis redes sociales, a que les des like a mi música. ¿Cuáles son tus redes sociales? Reina con Y, Reina Fierro MX, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en todas las redes sociales. Es más, mis canciones están en todas las plataformas digitales, así que puedes encontrar Encantadora y muchos temas más, o sea, mi disco Ahora Yo, en todas las redes sociales. Y todos temas de tu autoría. Todos. Bueno, tres son de mi papá, pues sí, porque va a decir, bueno, y las mías. Tres son de mi papá y las demás son mías. Excelente. Así es. Excelente. Pues amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, nosotros aquí con Reina Fierro vamos a seguir disfrutando de esta rica música un ratito más. Con ustedes nos despedimos. Adiós.